Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros un solo por alegrías en do mayor, titulado Costa de la Luz, que podéis escuchar en mi página web. Os dejo el enlace en la descripción. Este tema está compuesto de muchas falsetas que nos pueden servir también para el cante. Voy a hacerlo parte a parte, a su velocidad y luego más lento y explicando. Ponemos la cejilla al 3 y empezamos con una entrada libre, sin compás. Fíjate, esta entrada es así, hecha despacio. Fíjate, esta entrada es así, hecha despacio. Y empezamos a ritmo con este arrajeo. Fíjate, esta entrada es así, hecha despacio. ¿Has visto? Un arrajeo y una falseta. El arrajeo empieza aquí, en do, con este do aquí, que es el séptima mayor, subimos un traste y ponemos el mi 7-9, que es 1, 2 y 3, sigue siendo un mi 7-7-9, que viene a un la menor, 7-7, puesto aquí. Entonces queda así. Ahora ponemos este re séptima, este re séptima, menor, aquí. Hacemos arpegio hasta la tercera, ahora segunda, y dejamos como si fuera un mi menor séptima, ¿verdad? Estas cuatro. Vamos a la falseta. Vamos a la falseta. Vamos a la falseta. Vamos a la falseta. Y seguimos. Vamos a la falseta. 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 Estamos haciendo un obstinato. Porque estamos dando esto es un Fa. O un Do. Estamos haciendo la misma melodía en distinto acorde. Vamos a la falseta. Vamos a la falseta, vamos a la falsetta. Necess Colorado. ¡Gracias! y seguimos y seguimos bueno, vamos a ver esto por partes y seguimos y seguimos fíjate que vamos poniendo este acorde luego ponemos después del fa ponemos este que es de paso y se queda así ahora vendría una especie de silencio una parte sin ritmo y se queda así y empezaríamos a ritmo vamos a ver este silencio y se queda así y se queda así y se queda así y ahí vienen unos rejeos y ahí vienen unos rejeos vamos a ver hasta ahí hemos dicho que eran estos rejeos y ahí vienen unos rejeos y ahí vienen unos rejeos Y ahora vendría la última parte, rasgueos, falseta de final. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver esta última parte, que son estos rasgueos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya veis que aquí tenéis mucho material para copiar o coger ideas. Espero que os sirva. Y ya me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima.